¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido, vamos a hablar del último encuentro de la selección española en esta fase de grupos de la Eurocopa 2016, donde dependíamos de nosotros mismos para ser líderes, sí, 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 correcto, me lo confirmo por el pinganillo, dependíamos de nosotros mismos, nos servía con una victoria, nos servía con un empate, pero elegimos el camino difícil y, bueno, pues perdimos, ahora nos cruzaremos con Italia y pasamos a la parte mágica del árbol donde están, pues, los Francia, Alemania y demás, pero vamos a dejar eso hoy, vamos a dejar eso hoy porque para eso va a haber otro vídeo y vamos a hablar un poco del encuentro de hoy, vamos a hablar de los puntos de inflexión, vamos a hablar de cuáles, creo yo, que fueron las claves para perder hoy este encuentro y también quiero que vosotros en comentarios, como siempre, que sois muy activos, opinéis, valoréis, digáis lo que vosotros creéis, oye, pues a lo mejor tenía que haber jugado no sé quién, pues yo vi muy mal que hiciesen esto, pues lo que vosotros veáis, ¿no? Como siempre, con respeto ahí abajo y opinando, si os gustan estos vlogs también, pues me molaría que dejarais like y si sois nuevos, si os queréis suscribir, más que bienvenidos, vamos al día, chavales. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el prepartido, vamos a empezar por la alineación, ¿de acuerdo? Tienes a la selección con 6 de 6 puntos posibles, ¿vale? Tienes a una selección que depende de sí misma, tienes una selección que con un empate le sirve, ¿qué me vas a decir del bosque? Que no puedes hacer una puta rotación, que no puedes mover algo de banquillo, hermano, que no puedes quitar gente que se ve que ya, pues, oye, va acumulando bastantes minutos en dos partidos, que aquí no son un partido a la semana, que aquí hay dos partidos a la semana, que son periodos de tiempo con muy poco, digamos, recovery, con muy poco tiempo para recargar pilas. O sea, que tienes jugadores de alguna edad, que tienes jugadores que hicieron unos esfuerzos muy importantes en partidos que, bueno, que ganaste bien, que ganaste sobre todo el de Turquía con mucha solvencia, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver, Juanfra, metes a Bellerín, haz pilicueta por Jordi Alba, que descansen los dos laterales, que son dos laterales muy incisivos, joder, que corren muchísimo al cabo de un partido. Busqués, pon a Bruno, deja que descanse Busqués, si se te tuerce el partido, mete doble pivote. Vamos a ver qué pasa aquí, hermano. Tienes a Cesc Fábregas, que hoy, en la primera parte, sí que puedo decir que me gustó, sobre todo, en el ámbito ofensivo, tirando bastantes desmarques. De hecho, el gol, bueno, pues, viene de un pase maravilloso y excepcional de Silva, el cual Cesc, pues, bueno, la pica y va, llegaba al defensa, pero bueno, va algo Tamoratay también, ¿no? Bueno, pues, quita a Cesc, prueba con Coque, quita, por ejemplo, a Iniesta o deja a Iniesta para la segunda parte, dar más calma al encuentro, para dormir la bola y meta a Thiago. Pues, probar a, yo qué sé, iba a decir a Pedrito, pero Pedrito, como ahora, tiene los santos cojones de España llenos. O sea, ahora mismo está todo el mundo en España, que si entra Pedrito, igual los que lanzaban les bengales no eran los croatas, así que, lo de Pedrito vamos a dejarlo por ahí. Pero tienes a Lucas Vázquez, pues, mete a Lucas Vázquez. Yo qué sé, no te pido que rotes a los 11, hermano, pero mete 5 o 6 jugadores de refresco, como hizo Croacia. Croacia hizo 5 rotaciones, dijeron que jugó con 5 no titulares habituales. Vamos, y además contando que no estaba Modric. Que si llega a estar Modric aquí, yo creo que nos mete un meneo. Pero bueno, dicho esto, vamos a analizar el partido ya, el encuentro. Primera parte, una primera parte donde tuvimos ocasiones, dormimos, tuvimos el balón, tuvimos el balón, lo que quisimos en más. Tuvimos el balón, pero para aburrir. ¿Qué pasa? ¿Metiste un gol? Bien. ¿Ramos tuvo una o dos de cabeza? Bueno, tampoco vamos a pedir que les enchufes dos de cabeza. Vamos a hablar de Ramos, ¿eh? ¿Tuviste una comorata que se quedó solo y no la controló? Bueno, ¿Nolito tuvo alguna? Bueno, llegaste, fuiste llegando. Pero, ¿qué pasa? Que al filo del descanso te empaten, hermano. Y todo el mundo sabe que al filo del descanso un gol, llegue un pum, hostiazo psicológico en la cabeza. Y eso, en un equipo en el cual la energía, durante 45 minutos, más todo lo acumulado de los 11 titulares, se va desgastando, pues queráis que no. Yo creo que eso afecta. Aparte, Croacia marca un gol, se viene arriba, se viene arriba, ven ahí la opción de ser líderes de grupo y evitar lo que viene siendo toda la zona que hablábamos antes, ¿no? Los de Italia, Francia, Alemania y demás. Bueno, segunda parte, movimientos en banquillo, lo que mis cojones 33. Si no me equivoco, el primer cambio fue a Durif por Morata. Si no me equivoco, que ahora estoy hablando un poco de memoria, porque empecé a cruzar de la manera ya ahí en el sofá, entonces tampoco puedo deciroslo exactamente. Luego sí que metió, pues, a Thiago por Fábregas en el 83. O sea, jugó 83 minutazos Fábregas. Y luego metió a Bruno. Metió a Bruno por Nolito. Llamarme loco, pero no entendí ese cambio. O sea, quites a un extremo izquierda para meter un pivote. Y luego dejes la banda izquierda para Jordi Alba, que lleva esos minutos acumulados de cojones, que sigue corriendo. Que siga corriendo, a ver si revienta, ¿no? Bueno, no pasa nada. Empezó la segunda parte y ya es que ya se ve, que ya se ve en la segunda parte que Croacia ya está en otro nivel. Ya está en un nivel físico superior. Ya llega mejor a la contra y repliega más rápido. Tiene más profundidad. Los balones divididos parece que van con más fuerza. Bueno, no pasa nada. ¿Tienes un penalti a favor? Penalti a favor, bueno, discutible, discutible. Bueno, antes de nada, también en la primera parte, la de De Gea, que se durmió un par de veces con el balón en los pies. Ojo, porque además en una de ellas hizo un penalti a un pavo que metió el pie, quitó el balón y metió una... O sea, arrastró el pie. Mete, mete. O sea, es que mete una patada que luego tiró una vaselina a Rakitic guapísima. Que si la enchufa, pues, y un golazo y a callar la puta boca, ¿no? Pero bueno, no la metió, no la metió. Pero bueno, de De Gea también, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque el gol, el gol, vale. Centra Perisic, hace una jugada muy buena en banda. De hecho, rompe la cintura, si no me equivoco, a Juanfran bastante frescamente. Tira un centro. Busquets no llega por un pelín. Ramos pierde la marca. O sea, yo creo que Ramos creía que iba a llegar Busquets. Creo, ¿eh? Creo, porque tal. Y remata el pavo medio de tacón, ahí medio de espuela, al palo corto de De Gea. Vale, remata bastante cerca. Tampoco podemos decir que sea cantada de De Gea, ni mucho menos, ¿no? Pero, De Gea, De Gea. Luego lo de despejes. Y la segunda parte, ya lo que hablábamos. La marcha de Croacia ya está en otro nivel. Croacia ya está más rápida. Croacia ya está moviendo el equipo de otra manera. Ya están replegando mejor y saliendo más rápido. Y aún así tienes un penalti a favor. Un penalti dudoso. Un penalti bastante riguroso, por decirte de alguna manera. Que decide ejecutar Ramos, ¿vale? Decide Tiralu Ramos. Yo pensaba que iba a Tiralu a Lopanenka, pero no. Decidió Tiralu bastante centrado, la verdad. Pero, hablamos de que lo falló. Vale, falló el penalti. Que si el porteru no se mueve prácticamente lo para. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que ahí Ramos no lo ejecuta bien. Pero lo del porteru, que se adelanta tres metros a la puta línea donde tiene que estar. Y lo de un defensa, que todavía estaba Ramos en la carrería. Y el defensa ya estaba casi paralelo él, que luego sí defensa. Y el que despeja el balón. No me jodas, árbitro, hermano. ¿Para qué quise el puto árbitro así de fondo de mi puta polla, hermano? ¿Para qué queremos esos árbitros de fondo, el linier y el árbitro principal? Que si estás viendo que tal pavo ya pisando el área, pues hay que repetir. Y si el porteru sale de la línea, pues hay que repetir, hermano. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco vamos a decir nada porque el penalti, yo os digo, fue bastante riguroso. Y que Ramos lo tira mal. Ramos lo tira mal. Lo tira mal. Por ese penalti, tú tienes ir un poquitín esquinado y aunque se adelante, no te lo va a parar. Pero bueno, dicho esto, fallamos el penalti, no generamos, empezamos a no generar, empezamos a no generar ocasiones. Y bueno, pues nos marquen gol. Nos marquen gol, un gol que personalmente yo voy a hablar, yo voy a hablar por mí. Yo creo que es la jala de Gea, pero cosa fina. Cosa fina filipina. O sea, cosa de comérsela, pero travesada entera, ¿no? Pero, hielo que hay, hielo que hay. Por el palo de él, un tiro que tampoco es excesivamente fuerte. Tocó un poquitín en piqué, vale, tocó un poquitín en piqué, madre mía, vaya dilema, vaya drama. Pero, hielo tu palo de Gea, hielo tu palo. Lo que siempre se habla, ¿no? Hazlo de Gea, sí, va a haber palos, pero es que esto hazlo casillas. Y es que, hermano, mañana yo creo que la prensa arrevienta. O sea, el Twitter explota y vamos, no sé, ahí la de su puta madre. Pero bueno, hielo que hay, hielo que hay, hermanos, hielo que hay. Yo sinceramente creo que para mí la jode Potato. Que la jode Krusty, que no hace un equipo, pues, para este partido. Yo creo que este partido era un muy... Siempre se dice que en las fases de grupos, cuando ganes los dos primeros partidos, es clave. Porque en el tercero siempre puedes sacar gente de refresco o de rotación. Y mantener el equipo con un nivel de estrés, un nivel de esfuerzo físico menor. Y menos, digamos, para llegar más descansados a la fase final, ¿no? Sobre todo este año que hay octavos de final, incluso. Entonces, no sé, no sé. Para mí la jode el Krusty. Yo creo que no se quiso mojar por el tema de, hostia, si hago rotaciones y no pongo casillas, pues... Algo así. Yo qué sé lo que pasará por la cabeza del bosque, ¿no? Pero bueno, hielo que hay, hielo que hay, hermanos. Al final, nos pinta la cara Croacia. Nos quedamos segundos de grupo y nos vamos a enfrentar a Italia. Con lo cual, pues... Todo maravilloso, todo maravilloso. Ahora, vamos a ver con Italia cómo coño va la movida. Porque si ya visteis que se nos cerró la República Checa. Que se nos cerró Turquía, o que lo intentó. Y que se nos cerró Croacia en la primera parte. Imaginaros ahora intentar abrir una lata de una defensa cerrada de cojones. Con Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon, De Rossi. Gente que, vamos, que sabemos cómo funciona, ¿no? Somos España, allí lo que hay. Yo, para mí, hoy, hoy, la jodió... Vicentín, la jodió del bosque, la jodió del bosque. Porque tú metes hoy a Lucas Vázquez, metes gente fresca a ti, o metes gente... Y luego, si el partido se te tuerce, pues vas sacando a Iniesta, vas sacando a Busquets. No sé, vas sacando gente un poquitín ya más titular, o como lo queráis llamar, ¿no? Pero no puedes hacer volver a jugar a los mismos 11 y volver a desgastarlos para que ahora tengan otra vez que volver a jugar ellos. Es que no puedes hacerlo así, no puedes hacerlo así. No puedes hacerlo así del bosque. Para mí, ¿eh? Yo lo que yo pienso. Así que nada, chicos. Bueno, pues evidentemente, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Reventad el like, dejadme vuestra suscripción y, como siempre, en comentarios, pues os leeré y os responderé a ver cómo camináis vosotros y qué opináis acerca del encuentro. Sé que vamos a hacer una valoración personal rápida. De Gea, para mí, bastante flojo. Juanfran bien, Piqué muy bien, Ramos muy flojo, Jordi Alba bien, Busquets ni fu ni fa, bastante correcto, por decirlo de alguna manera. Iniesta mucho más apagado, para mí, por el cansancio de lo habitual. Fábregas bien 30 minutos, Silva muy bien, Morata bien, 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 porque, bueno, marcó el gol, que era empujada y poco más. Nolito bien, y luego, bueno, pues Thiago prácticamente no jugó, a Duritz tuvo alguna, pero se durmió, que flipáis. O sea, tuvo una que, de hecho, la que precede al gol y una ocasión que tiene a Duritz y tarda tres horas en cargar la pierna, que ahí den ese balón a Villa. Que ahí den ese balón a Villa, que está ahora en la MLS, que ya verás dónde te lo coloca, máquina. O sea, el portero no la ve, no la ve, o sea, fue un gol, 3-1, 3-1, toma por culo. Pero bueno, hielo que hay, hielo que hay, no pasa nada, Villa está sobrevamorado, Villa, hombre. Así que nada, chicos, lo dicho, como siempre, comentarios, suscribiros, dejar like y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chao, y vamos a seguir con fe, hombre. Ante todo, esto puede ser un traspiés, pero hay que seguir con fe, que el partido que hicimos contra Turquía, hay que volver a recuperarse esa sensación y hay que hacer que este equipo crea y hay que sacar la tercera Europa para adelante. Nos vemos, un abrazo. Chao. Chao.